Buenos días jefe, estamos aquí una vez en un evento más de Don Antén Molvarado con una sección muy importante del sindicato de los líderes que están aquí en Acapulco, Herrero y en el cual se está dando a conocer la plataforma del PRI y las propuestas pero están hablando temas muy importantes como es el empleo, como es la seguridad social, la salud pues quisieran que nos platicaran si estas propuestas son viables Claro que si son viables, todos viables siempre cuando tengamos un gobierno previsto Eso es, actualmente pues se está viendo que hemos logrado pues en algunos estados convivimos previstas en el Estado de México hasta el día de adelante, aquí pues siempre ha habido problemitas pero que se puede hacer para remontar todo eso que ha pasado y hacerlo mejor Repito, primero hay que ser gobierno, si no ser gobierno no se puede hacer nada con mucha voluntad, muchos deseos que tengas, hay que ser gobierno primero, ganar las elecciones de este 2012 para que podamos hacer muchas cosas en bien de la sociedad de la realidad Pues muy bien jefe, realmente estamos dando cuenta pues usted que es regidor, que está trabajando dentro del municipio que está atendiendo a los trabajadores, pues tiene una cobertura muy amplia y pues nadie quisiera estar en su paquete porque ha tocado tener temporadas malas en Acapulco y temporadas buenas pero ¿a cómo estuvo esta temporada turística? Bien, bien, afortunadamente a partir de la temporada de noviembre esto repuntó y tenemos buena temporada y esperamos que en esta temporada de invierno hasta abril hasta la Semana Santa las ocupaciones que vayan arriba del 50 por ciento, 60 por ciento, y los niños de esta mañana, pues tendremos hasta el 80 por ciento ¿Se están ahorita trabajando en alguna atracción, en alguna, pues darán una promoción tanto de Estados Unidos, México y fueras? Como está haciendo el gobierno del Estado, el gobierno federal, el gobierno de España Muy bien, pues señor, muchas gracias por esta entrevista ¿Algo quisiera agregar para la gente que nos ve en Europa, Estados Unidos y Canadá, más de un millón de gentes? Nada más Este, bueno, pues un hombre y cargo, por favor César Randil Pineda, secretario general del sindicato gastronómico del Estado de Reyes Gracias